Más seguido, más seguido, más seguido, venga, sigo, 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 bien, bien, seguido, venga, 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 bien, me muevo, cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón. Bien, perfecto acá, bien, la parte cognitiva, memoria operativa. Bien, perfecto acá, bien, perfecto acá. Bien, perfecto acá, bien, perfecto acá. Bien, perfecto acá, bien, perfecto acá, bien, perfecto acá. Bien, perfecto acá, bien, perfecto acá. Bien, perfecto acá, bien, perfecto acá. ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Bien! ¡Me muevo! ¡Cuando piste, también de dirección sin parar el balón! ¡Bien! ¡Perfecto acá! ¡Bien! La parte cognitiva, memoria operativa ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos a meter aquí! ¡ Even la venera escuela toda la construcción de amiguelas ¡Esperación al лиx竜 mitt ча scheduled! ¡Ahí date! ¡Así ya قال acción! ¡Suscríbete! 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 Venga, sigo, 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 sigo. Bien, bien, seguido. Venga, venga, venga. Bien, me muevo. Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón. Bien, perfecto acá. Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. Bien, ecuaca superiores. Bien, la parte cognitiva, nos pied hearing습니다. Bien, la parte cognitiva. Bien, la parte cognitiva, me entrevistamos... ...que no es ¡Gracias! 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 ¡No te pierdas el прыgo! ¡Más seguido! ¡Venga, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡SegOrd existe campe capitalism name! ¡Bien! ¡Me muevo! Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. 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 Bien, la parte cognitiva. Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. Bien, la parte cognitiva. Bien, la parte cognitiva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Operativo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, venga, venga. Bien, me muevo. Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón. Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. Bien, la parte cognitiva. Bien, la parte cognitiva. Bien, la parte cognitiva. Bien, la parte cognitiva. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, la parte cognitiva! ¡Memoria operativa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si. Gracias. Bien. Seguido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. 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 Bien, bien, seguido. Venga, venga, venga. Bien, me muevo. Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón. Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. Bien, la parte cognitiva, primeiro. four. ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Me muevo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Perfecto acá! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡La parte cognitiva! ¡Memoria operativa! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Más seguido, más seguido. Venga, sigo, sigo, sigo. Bien, bien, seguido. Venga, venga, venga. Bien, me muevo. Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón. Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. Bien, la parte cognitiva. Bien, la parte cognitiva. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón! ¡Perfecto acá! Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. 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 Bien, la parte cognitiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, venga, venga. Bien, me muevo. Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón. Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. Bien, la parte cognitiva. Bien, la parte cognitiva. Bien, la parte cognitiva. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón. Bien, perfecto acá. Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. Bien, perfecto acá. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Seguido! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Me muevo! ¡Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón! ¡Bien! ¡Perfecto acá! ¡Bien! La parte cognitiva, memoria operativa ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien, perfecto acá! Sí. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Bien, bien, seguido Venga, venga, venga Bien, me muevo Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón Bien, perfecto acá Bien, la parte cognitiva, memoria operativa Bien, la parte cognitiva, memoria operativa Bien, la parte cognitiva, memoria operativa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguido! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Me muevo! ¡Cuando piste, cambie de dirección sin parar el balón! ¡Bien! ¡Perfecto acá! ¡Bien! La parte cognitiva... memoria operativa... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Más seguido, más seguido. Venga, sigo, 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 sigo. Bien, bien, seguido. Venga, venga, venga. Bien, me muevo. Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón. Bien, perfecto acá. Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. Bien, la parte cognitiva. Bien, la parte cognitiva. ¡Suscríbete! 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 Venga, me muevo Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón Bien, perfecto acá Bien, la parte cognitiva, memoria operativa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguido! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Me muevo! ¡Cuando piste, también de dirección sin parar el balón! ¡Bien! ¡Cosperto acá! ¡Bien! ¡La parte cognitiva! ¡Memoria operativa! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Más seguido! ¡Más seguido! ¡Sigo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguido! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Me muevo! ¡Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón! ¡Bien! ¡Perfecto acá! ¡Bien! ¡La parte cognitiva! ¡Memoria operativa! ¡Bien! ¡La parte cognitiva! ¡Memoria operativa! ¡Los! ¡Los! ¡Canal! ¡ cortar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sigo, 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 sigo. Bien, bien, seguido. Venga, venga, venga. Bien, me muevo. Cuando piste, cambien de dirección sin parar el balón. Bien, la parte cognitiva, memoria operativa. Bien, la parte cognitiva. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.